Ok, chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso ha regresado mi primo suculento de la vida Después de cuando, cuando fue la última vez que hicimos video Fue hace 6 meses Nos extrañabas, extrañabas a los boomies Bueno, he vuelto Mi primo ha vuelto, así que Eso es lo que importa Eso es lo que importa, así que chicos, tienen que dejar mínimo cuántos likes 25.000 likes 25.000 likes para más primo de Dego en el canal, que es Nicolás Nicolás, mi primo, tienen que dejar su like, porque si no son muy malos, son muy crueles, ¿cierto? Sí, van a ser muy malos conmigo Ya no van a ver más videos Así que sí, compáñenme dejando su like Y hoy estamos en Fornite Fornite, el juego más popular de la vida, ¿cierto? ¿Lo conocías tú? Sí, no lo había jugado Vamos a ver si mi primo es capaz de superarme en este suculento juego Porque ya saben que yo soy el más pro en Fortnite, ¿cierto? Que yo soy el más pro Yo siempre gano, yo siempre gano todas las partidas Los mato a todos, así Voy a dar lo máximo Pero había jugado Player 1 Sí, hartas veces he llegado al top Ok, ¿no? El top 10 ¿Sí? ¿El top 10? Sí, y 5 ¿Y han matado a gente? Los mato Harto Ok, vamos a ver si mi primo es capaz de matar a alguien Porque yo nunca he matado a nadie en el Fortnite Entonces vamos a ver si por primera vez en la vida La flojera lo hace ganar La flojera no me hace ganar Vamos, dale a jugar Vamos a emparejar, emparejar personajes A ver si es que aparecen los más suculentos personajes de la vida Mira, ¿qué es eso que se está congelando ahí? Pejela harto Ok, ahí está Eres tú Mira, se parece a ti Es muy canelita Es muy canela Es muy canelita El autobús sale en 9 segundos El autobús, en ese autobús te vas a la escuela ¿What? Todavía si ya pasó la Navidad ¿Por qué estás santa? La Navidad ya es Yo siempre salgo en la mitad del mapa Para en el círculo ¿En la mitad del mapa? Sí Ok, la técnica de Nico Fumisito En la mitad del mapa Vamos a ver A ver si tienes que robar un arma muy rápido Sí, demasiado rápido Estoy jodidísimo Siempre he jodido Estoy jodidísimo No, no hay nadie No se ve nadie abajo Sácame esa arma Sácame, corre, corre Adentro No, no hay nada No hay nada Oh, no Mátalo, pégale, pégale No tiene arma Pégale, pégale, pégale Mátalo, mátalo No puede venir, no puede Corre, corre No hay que perder tiempo en esto Sí, ahí hay algo Ah, no, hay municiones Pero no tenemos armas No, también hay municiones Bueno, le quita la munición Por si encuentra un arma Y no tiene munición Vamos, vamos, vamos Se queda sin munición Perfecto, perfecto Yo me las tiro Salve, salve Ay, sacó una arma Te va a matar El tipo, es que ¿Cómo le das? El tipo como que empieza a matar Ay, sacó Cállate No duraste nada Es que hay que comer Es que se comienza mal Soy un manco Pero ya vamos a seguir Vamos a seguir Me toca a mí Yo voy a ganar Vas a ver que yo voy a matar a alguien Por primera vez en la vida Muy bien, empezamos de nuevo Y ahora soy una chica Una chica guapa y sensual ¿Qué te parece, Deguito? Nico Deguito, ¿por qué te digo Deguito? ¿Qué te parece, Nico? Mira What? ¿Pero qué pasa? Mira O creo que era de la Navidad Que quizás se quedó bogeado Porque son como luces navideñas Acabo de romper el juego Por ser tan noob La partida de los más noobs En Fortnite En serio Somos los más novatos En este juego Pero bueno Quedan 10 segundos Para que salga el bus No nos vamos a morir ahora Voy a caer Y voy a ganarles a todos Mira Voy a caer Justo donde tú estabas Pero no entiendo Por qué se ve todo ese brillo Bueno, igual había muerto la otra vez Se tiene que aceptar que había muerto Porque no tenía armas Sí, pero ahora vamos a tener armas Nicolás Vamos a encontrar todas las armas Ahí no había ningún arma No, esos tipos vienen primero que yo No, espérate En el techo hay armas En los techos Sí, pero acá no hay nada No, voy a escapar Me voy a ir de aquí Me voy a escapar mejor Porque ya vi que había mucha gente Y todos estaban llegando Pero qué es esto Mira, se ve todo brilloso Ultra mega brilloso Hemos jodido el juego, chicas Lo hemos jodido todo Entramos aquí Mira, aquí hay Oh, 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 oh Encontramos un arma rápidamente Pero lo malo es que para encontrar a alguien No voy a poder Porque mira Está todo brilloso Sí, también hay pistolas Hay todo tipo de armas Recuerden, chicos Que el juego está aquí en la descripción Por si ustedes quieren descargarlo Es completamente gratuito Mira Está en la descripción Está en la descripción Se los vamos a dejar Es gratis Así que tienen que descargarlo, Umis A ver, mira Aquí hay otra arma Encontramos más armas Es la misma, parece No, es otra Es un arma diferente Oh my gosh Tengo aquí toda una colección Un arsenal Un arsenal de armas Vamos a encontrar a alguien Tengo que matar a alguien O sea, eso es el objetivo de mi vida Matar a una persona en Fortnite Matar a todos Sí, matar a todos es el objetivo real Pero yo como soy un nob Voy a matar a solamente What the fuck Creo que me están disparando Ahí había un arma ¿A dónde? Había un arma Estaba ahí, al lado del puente Ahí No, no, no Atrás tuyo Atrás tuyo Oh my gosh Oh my gosh Tenemos ahora mil armas Es otro No, es diferente El que agarraste creo que es mejor Sí, a ver Necesito un francotirador Para así dispararle desde lejos Oh sí, es el que tiene el mejor Con eso sería el puto amo Pero no No hay más No, no hay Teguito nunca encuentra francotiradores Pero necesito encontrar gente Pero vamos a ver La tormenta está por acá Ok, tengo que correr entonces Por acá Pero como la tormenta está en todo el círculo Creo que la tormenta viene desde el círculo ese Que se va cada vez haciendo más pequeña Y va, y te va persiguiendo O sea, en algún momento ya te va a llegar la La tormenta Dejo se fue porque lo mataron No Eh, ok Dejito se fue porque lo mató No Se fue, se fue Se fue porque lo llamaron Voy a matar a alguien Voy a matar a alguien A ver si mato a alguien Porque estoy puro manqueando Ah, no hay nadie Por ahora no hay nadie No hay nadie No hay nadie Quedan 30 vivos Quedan 30 ¿Mataste a alguien? No Oh, encontré la misma arma y la munición Oh Oh, entonces nuestra arma es poco Esta es poco común Ya van 30 personas Vas a hacer récord Yo nunca había llegado a 30 personas Oh my A ver, ocupa la posición del escudo Porque te da como más vida Ahí la está tomando Y se va a recuperar Vas a tener Mira Tienes más escudo Tienes más inmunidad Nos vas a matar a todos ahora No me lo puedo creer Bueno, a no ser que un campero Me dé un tiro en la cabeza Es que yo había marcado una Una flechita aquí en el mapa Ah, claro Aquí está Ahora se está cerrando Aquí debería haber Se supone tormenta Sí, se está cerrando el círculo Cada vez más Escapa, escapa Corre Si corre ese punto azul Y vas a ser el número uno Vas a ganar Está muriendo harta gente Muy rápido Sí, 24 personas Yo creo que esto es por experiencia Sí, porque la gente ya sabe Cómo es el truco para ganar Entonces vas a llegar al centro Y con el buggy toda la cuestión Con el buggy todo Estamos llegando lejos Mira, se está cerrando más El ojo de la tormenta El ojo de la tormenta Aquí está Oh, se va a cerrar hasta ahí Ah, bien Estamos bien Bien aquí Vamos a ganar Entonces Y yo que la había elegido Toma las armas Mira, alguien murió aquí Cuidado porque alguien murió Ya nada de humo Porque ya no te cabe más Chuta, chuta, chuta No, es que está poco común Hay alguien ahí o no Van a empezar a llegar las personas Porque todos quieren sobrevivir Y van ahí justo al punto Donde estás tú Bien, vamos a llegar Entre el top 10 Sí, aquí murió harta Para esa gente Sí, se ve por todas partes De todos Hay un montón de armas y todo No me lo puedo creer Nicolás Vamos a hacer la partida épica La partida máxima La... Bueno, esto es por experiencia Pero nosotros somos novatos Igual, igual Eso quiere decir que somos Los mejores del mundo Porque no jugamos mucho al juego Y vamos a... Ahí ya quedan 20 personas 20 personas Vamos a terminar en el top 10 Ese sería ya como Nuestro sueño máximo Sí, ahora me acaba de llegar algo Que no sé qué es esto No lo sé Vamos a hacer un unboxing Un unboxing Otro unboxing Y después... Oh Doble video Ven, tendrán doble video Doble video No, no Lo vamos a guardar para otro video Si dejan su like Tienen que dejar su like Porque estamos llegando muy lejos Son 19 personas que quedan vivas Y nosotros estamos aquí Entre los 19 Nadie se lo puede creer Nadie daba un duro por nosotros Entonces todos los gameplays que hiciste Nunca llegaste No, nunca llegué al 19 Estamos ahora en el ojo de la tormenta Mira Estamos... O sea... Y lo malo es que se va a acercar la gente Y eso... Trampa de daño Podemos poner una trampa Cuando entre la persona a la casa Lo vas a matar Por la otra... Tengo puras armas poco comunes Oh Tenemos un montón de armas Tenemos millones de armas Vamos allá Vamos allá A ver Tengo miedo Yo creo que ya llegaron, ¿no? Sí No pueden no haber llegado Sí, ya tiene que haber alguien Tiene que haber alguien Voy a tirar ahí por si acaso Por si acaso A ver si alguien se expulsa y entra Ay no No vas a ver Ay Se expande mucho Te va a matar alguien Me va a matar alguien Por haber tirado eso ¿Quién me va a matar? Estoy en el humo El ojo de la tormenta A ver Se está chicando Pero estamos justo en la zona más segura de la vida 18 personas O sea, alguien tiene que haber aquí afuera No puede haber nadie aquí O sea 18 personas Que se empiecen a matar entre ellos Y de repente En primer lugar Y después llegue el último Y después nosotros lo matemos A ver, cuidado Aquí yo creo que debe haber alguien aquí afuera No puede haber nadie O sea Son 19 17 17 personas Vamos a llegar al top 10 Qué hermoso Esto es el Yo lo voy a hacer por ustedes, chicos Sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer por ustedes Mi primito lo va a hacer Y si puedo Y si puedo Voy a matarlos todos Lo va a matar a todos mi primo Lo va a hacer por los boomies Por favor Es que tengo armas Bueno, no puedo no morir Y encima Encima tengo escudo Y algo es raro Ah, bien, bien Por si me dan Van vendaje por si te dan Por si me dan disparos Oh, tenemos de todo Tenemos absolutamente de todo Incluso jugando con bugs Ay, no, no Dejé de nuevo Dami Ah, entonces mejor deja el vendaje Oye, esa cosa roja ¿Qué significa? Ponte en la zona azul Porque digas La tormenta 12, 12, 12, 12, 12 No sé Vamos a llegar al top 10 Al top 10 Escóndete mejor Quédate escondido No quiero ser un campero Pero Es la única opción Que tenemos Nuestro último Recurso Podrías poner una trampa ahí O no Pero tienes que ir arriba Ve arriba para que no caigas Trampa Oh, pusiste una trampa Ahora cambia el arma Perfecto ¿Qué pasó? Escucha alguien Que no habrá caído la trampa No es que Si viene alguien por aquí Va a entrar en esa trampa Cierto Entonces hay que vigilar Solo acá What the fuck What the fuck No Hay que ser 10 10 Llegamos al 10 No Casi estuvimos Estuvimos en el 11 Casi llegamos al top 10 Casi lo mataste Le quedaba poca vida ¿O no? Ay que cerca Ah pero tenía blindaje El tipo tenía de todo No me lo puedo creer Pero mi primo ha llegado a lo más lejos en Fortnite de la vida Y me ha llegado un paquete que vamos a hacer un unboxing Así que este video merece millones de likes ahora mismo por el reencuentro Quien sabe el ataque cardíaco que te va a dar si llegan a 100.000 likes Oh si tenemos que llegar a 100.000 likes Así que chicos tienen que dejar su like al menos Descarguense el juego que está completamente gratuito aquí abajito en la descripción Y nos vemos boomies en el próximo video No será droga